¿Qué es lo que se llama Francisco Palauker? Ha sido de esta misma semana, pero que he decidido poneros precisamente en el apartado de Puertas Dimensionales y no en la anterior, ya que viene a cuento con todo lo que estamos presentando en esta temática. Fue un beato, dice, verdad y libertad al servicio de Dios y de la Iglesia. Ofrecemos el santo del día por nuestra colaboradora, etcétera, etcétera. Esta vez nos ofrece la sorprendente vida de un beato catalán al que los acontecimientos llevaron a una existencia singular. Carmelita, fundador de dos congregaciones, las hermanas Carmelitas Misioneras y hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas, Eremita y Exorcista, con el don de profecía y milagros. Bien, aquí nos cuenta toda su historia, no os la voy a leer, iremos a lo que nos interesa directamente. A través de su predicación y de su fecunda pluma, es autor de distintas obras espirituales, entre otras, la lucha del alma con Dios, difundió el amor a él y a la Iglesia. Practicó exorcismos y llevó a Roma ante el concilio Vaticano I sus inquietudes al respecto. Fue agraciado con el don de profecía y milagros. Murió en Tarragona el 20 de marzo de 1872. Este es el señor en cuestión, el extraordinario Francisco Palau y sus profecías. Pues vais a sorprenderos, ¿qué profecías llega a escribir este señor? Aquí lo tenéis más cerca. Y vamos a ver cómo además, bueno, aquí ya empezamos a ver una pista. La personalidad extraordinaria del Carmelita Francisco Palau, con su celo ardiente y combativo por la causa de Dios y de la Iglesia, hace recordar al profeta Elías, patriarca de la familia Carmelita. Vayamos viendo algo más. En Ibiza alterna la predicación popular con la soledad de las rocas del monte Elbadrá, donde vive dentro de una cueva, cuyo único acceso es una grieta. Ahí recibe luces místicas acerca del misterio de la Iglesia. Luces místicas. Dotado por Dios con el don de profecía y milagros, tuvo que soportar varias denuncias y procesos incoados por la masonería, por las numerosas curaciones que hacía sin ser facultativo. En diversas ocasiones practicó exorcismos con el más cumplido éxito. Dicen que la masonería se le puso en contra y, bueno, ya veis, tuvo algunos procesos, etcétera, etcétera. Predicó misiones populares, extendiendo la devoción a la Virgen María, como no, a dondequiera que fuese, y produciendo admirables conversiones. Viajó a Roma en 1866 y de nuevo en 1870 para presentar sus preocupaciones sobre el exorcistado al Papa y a los padres del concilio Vaticano I. Y mirad qué cosas llegó a escribir. Dios dirá a un hombre lo que dijo a Moisés. Ahí tienes una vara. En ella ostentaré a todas las naciones mi existencia y mi omnipotencia. A este hombre serán entregados a discreción los demonios para ser arrojados del cuerpo de la sociedad actual, del cuerpo de las naciones. A este hombre obedecerán tierra, infierno y cielos, los elementos y la naturaleza entera. Este hombre estará en pie, firme, insignitis et potentis, ante reyes horrendos. Ese hombre terminará el sistema de las transacciones. ¿Os dais cuenta de qué está diciendo? Terminará el sistema de las transacciones. ¿Comerciales? Este hombre, el más extraordinario que hayan visto los siglos, tendrá el poder de percutere, terram, omni, plaga, cuoti, skunke, volverit, escondido en el monte santo y preparado para el día y hora en que Dios ha marcado su misión, restituirá a su orden la sociedad humana. Sabéis, esta profecía está aceptada por la iglesia católica como cierta, proveniente de estas luces. Lo que nos está advirtiendo es de que aparecerá un personaje que cambiará el sistema, el orden de la sociedad humana, transacciones, etc. Todo lo restituirá a su orden, a la sociedad humana. Pero mirad qué parte tan importante, qué es lo que hará este hombre, que hasta le obedecerán, dice, tierra, infiernos y cielo. Los elementos y la naturaleza entera. ¿Qué poder tan grande tendrá este hombre que él cita aquí? Pero, si os dais cuenta, dice, escondido en el monte santo. ¿Cuál es el monte santo? ¿No es Jerusalén? Sigamos leyendo. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo nadie lo crea? ¿Cuándo todas las naciones hayan consumado en la persona de sus reyes la apostasía de la fe? ¿Cuándo veas al diablo gloriándose en su triunfo? ¿Cuándo el diablo llegue al extremo de presentarse al frente de todos los reyes de la tierra dando en guerra contra Dios bajo su lema propio? Revolución, cuando vosotros los encargados de arrojarle al abismo seáis impotentes para vencerle por causa de vuestra incredulidad, entonces aparecerá al mundo este hombre para anunciarle su fin. Sí, venturus est, errestituet omnia, pero será despreciado y horriblemente perseguido. ¿Os suena de algo esto? ¿Os suena de una profecía de apocalipsis? Sigamos leyendo. Esto está extraído del ermitaño, escrito su libro, año 3, número 89 del 21 de julio de 1870. Ahora, en el ermitaño, año 4, número 113, 5 de enero de 1871, dice... No se conoce otro restaurador que él. Si viene la restauración verdadera que consiste en la conversión a Dios de todas las naciones y de sus reyes, el restaurador no puede ser un rey. Será Elías. El Elías prometido. Sea cual fuere el nombre que al parecer se le dé. La misión de Elías restaurará la sociedad humana porque así Dios lo tiene en su providencia ordenado. ¿Recordáis una profecía del Antiguo Testamento que hablaba sobre que vendría Elías? Jesús dijo algo de eso, ¿no? Vendrá con el poder y el espíritu de Elías. ¿Y quién era? Juan Bautista. Ellos cogen esta profecía, la pasan al fin de los tiempos y dicen que va a aparecer Elías. Y que aparecerá en el monte santo, pondrá las cosas en su sitio cuando todos los reyes se hayan apartado de Dios y cambiará el orden de todas las cosas. ¿Recordáis otra profecía que antes os citaba un poco sobre Apocalipsis que decía los dos testigos? Hay personas que a veces me preguntan, ¿quiénes son esos dos testigos? Porque empezáis a ver explicaciones sobre esto y la verdad es que es increíble a las deducciones que se llega a la gente. Los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen una parte especial de restauración al fin del tiempo para sacar un mensaje potente, imparable. Hay personas que ahora están llegando a conclusiones de que no, que no es esto, que son otras cosas, etc. Que son dos personajes que vendrán a la Tierra, que harán cosas y virguerías y no sé cuánto. La gente puede llegar a decir cosas verdaderamente sorprendentes. Pero mirad cómo va bastante unido a lo que dicen ellos de este personaje que aparecerá. Y que pondrá las cosas en su lugar, diciendo de que el poder que hay del diablo, todo eso se iba a acabar. Recordad una profecía que mostramos hace mucho tiempo cuando hablábamos sobre el tercer templo de Jerusalén. De cómo se esperaba que precisamente hubiese alguien que mandaría al lado del Mesías cuando apareciera. ¿Lo recordáis? Profecías extraídas e interpretadas por los católicos del libro de Ezequiel. Dijimos, pues parece ser que ellos esperan tener un Papa que mande al lado de Jesús. Que en verdad será Satanás haciéndose pasar por Jesús. Pues bien, este Señor nos está diciendo de que alguien va a aparecer como es Elías Prometido. Y es una profecía aceptada por la Iglesia Católica. ¿Cuántas cosas no vamos a ver de engaños de demonios? ¿Cuántas cosas? Aún ni nos lo estamos imaginando. Que cambiarán el panorama mundial. Alguien que tendrá el poder de decir cosas que ya veis lo que puede llegar a pasar en todos los ámbitos. ¿Creéis que la gente seguirá siendo atea ante estas cosas? Porque si esto es una profecía satánica, es que Satanás sabe lo que está preparando. Y Dios va a permitir muchas cosas. Ya sabéis que permite que entre una mentira para los que no han querido creer en la verdad. Pues bien, ¿cuántas cosas veremos? Estemos atentos porque dentro de poco la situación mundial irá cambiando hasta llegar a puntos que ni sospechamos aún. Pues bien, ¿no? ¡Pues bien, Pablo! ¡Ewie! ¡B a Snaparlos ¡Habую ¡S Alrighty! ¡Esp winning ¡ empathos! ¡Nas de goma!